Vamos con estas noticias de Argentino, dos cortitas, tenemos mañana una gran peña de bochas, este jueves 14 de marzo se va a estar realizando en el complejo bochófilo del club atlético argentino la gran peña de bochas organizada por la subcomisión de este deporte del club argentino a las 21.30 horas chorizo, morcilla, tripa, chinchulín, tripa rellena, riñón, cerdo, vaca, ensalada, pan, postre helado hay que munirse de cubiertos y la bebida seguramente se podrá adquirir ahí en el complejo 7.000 pesos el valor de la tarjeta para comer este rico menú muy pero muy rico, dan ganas realmente de ir a pegarse una vueltita y comer algo rico reserva de tarjetas 3404-416-161 o 3404-635-130 para esta gran peña de bochas organizada por la subcomisión de este deporte del club atlético argentino que ha arrancado este año 2024 con la intención de repetir lo que ha sido a las vistas un muy buen año 2023 también queremos hablar de lo que va a pasar el fin de semana, el día domingo con partidos importantísimos de fútbol femenino en esta supercopa categoría sub 15 que está organizando o que va a organizar el club atlético argentino fíjense los partidos que tenemos para ir a pedarnos una vueltita en el 12 de enero a las 9 de la mañana, River frente Libertad y a las 10 y cuarto argentino frente a Unión de Santa Fe partidos de las categorías sub 15 este domingo 17 de marzo en el estadio 12 de enero obviamente que con mucha expectativa vamos a ver si el fin de semana está lindo porque en algún momento las lluvias van a llegar, queremos creer pero bueno, vamos a ver si se van a extender hasta el fin de semana o si llueve de manera pasajera por así decirlo ojalá que se puedan desarrollar estos partidos porque están muy buenos categorías sub 15 de fútbol femenino la final va a ser a las 13 horas y el partido por el tercer y cuarto puesto va a ser después a las 14 y 15 así que esperemos que a las chicas de Argentina les vaya bien River frente Libertad en primer lugar y Argentina frente a Unión de Santa Fe después más adelante la final y el partido por el tercer y cuarto puesto este domingo 17 de marzo y cerramos con imágenes de hockey porque fuimos el día sábado a hacer imágenes en un día muy caluroso mucho sol pero nada nos impidió hacer estas imágenes que estamos viendo en pantalla que tienen que ver con la primera fecha del torneo dos orillas de hockey con equipos de la asociación Santa Fecina y de la asociación entrerriana por eso el rival de argentino fue el club Echahue de Paraná el rival en esta primera fecha, en esta primera jornada de este equipo que dirige a partir de este año Mariano Otero ya no está Maximiliano Ortiz como técnico de las chicas de hockey en primera división hablamos específicamente el resto de las categorías hay algunas que se mantienen los profes otras que han cambiado pero bueno, hablamos específicamente de la primera la primera justamente tuvo una muy buena jornada porque ganó por tres tantos contra uno ante Echahue goles de Camila Ambor, de Priscila Bok y de Victoria Ferrero 3 a 1 el resultado final la reserva ganó por tres tantos contra dos con dos goles de Micaela Zarate y un gol de Priscila Bok para también la victoria de la reserva y si faltaban goles en Sub-16 y en Sub-12 los tenemos de sobra porque en Sub-16 15 a 0 fue la victoria de las chicas de argentinos frente a Echahue 6 goles de Josefina Ferrero 3 goles de Jazmín Lescano 4 goles de Pilar Welchen y 2 goles de Graciana Martinelli repetimos 6 de Josefina Ferrero 3 de Jazmín Lescano 4 de Pilar Welchen y 2 de Graciana Martinelli 15 a 0 el resultado de las chicas de la Sub-16 y la Sub-12 no querían ser menos y dijeron vamos a ganar también por goleada 8 a 0 el resultado de la Sub-12 un gol de Valentina Sacco un gol de Martina Massino 3 de Margarita Abelsito 1 de Adolfina Stanich y 2 goles de Morena Massino para el 8 a 0 final goleadas y resultados más que positivos para argentinos ante Echahue de Paraná en este comienzo del campeonato 2 orillas de hockey que para argentinos comenzó el pasado sábado allí en el sintético del club albiceleste ok 1 2 2 3